Muchos años ya pasaron de mi búsqueda perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una dama me esperaba recostando en la tranquera Era una flor quinceañera que gané en una carrera Tú nací a un compañero, tus huesos branqueando están Y mis recuerdos se van como se fríe la pueblera ¡Alegría, alegría, 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 mamá! ¡Vamos, vamos, 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 amigo mejor!